de posiciones. Venezuela, hasta ahora octava, con dos partidos menos, puede pasar lo mismo que recién con Ecuador. O ganar, sacar un 4v6 y posicionarse arriba, perder y que se complique, o ver qué será lo que pase. Este va a ser un partido trascendental principalmente para Paraguay, como hoy lo era para Perú. Exactamente. Para Paraguay es fundamental. Son seis puntos que lo levantarían en la tabla por lo menos hasta el sexto o séptimo lugar. Necesitadísimo de estos puntos para no quedar relegado. Vos pensás que Paraguay, perdiendo los seis puntos ahora, prácticamente queda fuera de toda chance de clasificación. Y se va a complicar. Prácticamente no le llegaría casi. Porque, está claro, son 18 fechas, pero tenés que empezarte a cruzar con todos los rivales de arriba. Totalmente. Ya le tocó jugar con Uruguay y con Brasil, pero falta jugarle a Bolivia, a Argentina. Falta jugar con... Bueno, le tocó jugar con Chile ya también. Tuve un arranque difícil. Ahora empiezan a jugarse todos los rivales directos. Este partido para el elenco de Paraguay es trascendental. Centro al área. El despeje de cabeza. Y la recuperación para que salga el elenco paraguayo por la derecha. El pase atrás de cabeza al arquero. ¿Qué pasó ahí? Por favor, le quedó el rebote a Yubi. El pase al medio. Le puede pegar. Manza. Atrás va la pelota. El remate de Yubi. Bueno, bueno. No nos dejan y arrancar tranquilo el partido. Lo que hizo Gunner no tiene nombre. Pasó la pelota hacia atrás. El arquero tuvo que sacar con la cabeza. Menos mal que la altura estaba impecable. El pase va hacia el medio. Juega por Manza. Le puede pegar. Manza. Centro al área de Manza. Rebote. Tiro de esquina. El doctor Atilio está ahí firme. Como titular del equipo. También varios jugadores que estuvimos relatando hace un rato. Exactamente. Como todo en el comienzo. Le va a pegar a esa pelota por la banda derecha. A ver qué pasará con este tiro de esquina. El centro al segundo palo. Nasa que lo bajaba. Despejaba por la derecha a Brando. Y otra vez el balón buscando a Manza. Y otra vez va a Venezuela. Centro al segundo palo. Descabeza Emi Obando. Que le manda el tiro de esquina. Otra chance para la Bino Tinto. Y va a pegar esa pelota a Mangua. Manguangua que va a darle. Tiro de esquina por la derecha. Y con pierna idem. El centro que va a caer al área. El balón impulsado de punto penal. De cabeza lo bajaron. Medio vuelta. El balón impulsado. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Venezuela! ¡De Venezuela! ¡De Andrés Flores! De tanto. El cántaro a la fuente que se rompe. 1 a 0. Gana la Bino Tinto. Ahora vestida de amarillo contra Paraguay en condiciones locales. Y un gran gol. Quedó ahí justito. La chilena perfecta para poder liquidar. Un golazo directamente de parte de Venezuela. Uno de los más lindos que hemos tenido en la jornada. Me atrevo a decir Juan Manuel. ¡Qué cosa! La verdad. Al elenco paraguayo se le complica este comienzo. No es para nada fácil. Pero bueno. Veremos qué será lo que ocurra. Ahí va Venezuela otra vez. Cabezazo buscando el medio campo. El contragolpe por la derecha. La perdía Cartes. La huecha quedó bollando el medio campo. Nuevamente. Balón filtrado. No llegaba el delantero. La va a sacar del fondo de mi mando. Juega pase corto para el compañero. No se quiso complicar Enchi. La recuperación de Venezuela. Que está mucho mejor que Paraguay. Y va buscando el segundo gol del partido. Atrás con Tomiño. Vamos para el centro. ¡A la área! La sacaba el defensor. Pablo que la mandó para el costado. Exactamente. Vamos a ver cómo sale desde el fondo Venezuela. En este caso muy ofensivo. Obviamente salida del fondo ofensivo para ellos. Tienen todas las chances de ir a buscar el segundo gol. Paraguay está un poquito más complicado. Le falta esa certeza. Menos mal que Gatti cortó. Y va el contragolpe para Paraguay. Las pelotas hacia el medio. A ver qué ocurre con esta chance. Por la izquierda. La posibilidad para que nuevamente Emio Bando. Que toca hacia el medio para Pablo. Paperas que la toca cortita. La salida para Uruguay con el arquero. ¡Ay, ay, 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 ay! Qué bien que le salió el pase finalmente. Por la izquierda va Seba. Se viene el ataque para el eco paraguayo. La pelota filtrada para Mati. Ahí va Mati Bautista. ¡Ay! Se le escapó cuando buscó a Joel. Exactamente. Se le termina de escapar por lo pronto. Vamos a ver. Venezuela de todos modos sale desde defensiva. Es el lateral. Mirá cómo para un lado, para el otro. David Cross se dice ahí abajo. Pero bien control de parte de toda la gente de Venezuela. Que nuevamente vuelve a armar un poco el juego. Trata de sacar la diferencia muy importante de esta victoria para ellos. ¿Qué tendría que pasar para que Paraguay termine esta noche tranquilo? Ganar los dos partidos. Sin lugar a dudas. Ni siquiera uno solo. De Venezuela sumando un 3 de 6. Está todavía en la conversación. Ni hablar. Si llega a ganar. Y puede rascar al menos un punto de visitante. Sería clave. Sería clave, Juanma. Porque necesita más que nunca ahora tratar de tener el mejor resultado posible Venezuela. Tratar de ir más que nada con la certeza de que estos dos partidos que adeuda todavía puede darse el lujo de perderlo. Puede darse el lujo de empatarlos. Obviamente que siempre lo mejor es ganarlo. Pero bueno, se puede dar como ese pequeño detalle. Por la derecha, Vallejo. Se viene otra vez el elenco paraguayo. Juega el pase atrás. No llegaba nadie. Nos van a terminar sacando cuando intentaba Mati Bautista. El contragolpe va a ser para Shubi para la derecha. Venezuela para adelante con Rubinstein. Ahí está para Vito. En el medio campo otra vez. Cross. Cambio de frente. Buscando a Bael. Cross pasa en medio. Toca para Gio. Venezuela que ataca con Tommy. Retrocede para Rubinstein. De vuelta a Maero. Otra vez con Rubinstein. A la derecha para David. Juega balón para la ubicación de Shubi. Otra vez con David. Atrás para Gino. De vuelta con Rubinstein. T4 de cancha. Atrás para Tommy. La pone hacia el medio. No llegaba nadie. El despeje y la salida. Para el elenco paraguayo. En la mitad del campo de juego. Por la banda izquierda va Van Wangwa. La pelota por el costado. Abre en la cancha para David. Va Venezuela. Qué bueno. Le quedó para atrás. No llegó Joel. El toque cortito para Shubi. Y la pelota por el elenco venezolano. Shubi con la pelota. Se mete en área. Juega hacia atrás. Rubinstein. La pone al medio para Van Wangwa. Le va a pegar. La sacaron junto. El despeje. Buscando el centro del campo. Y el cabezazo hacia la izquierda. Exactamente. Hace buen trabajo en este momento. Fíjate. Venezuela recupera rápidamente la pelota. Ni siquiera la deja pasar la mitad de la cancha. ¡Buen pase! Ya les vamos a estar contando. Resultados de Chile y de Bolivia. Que 1 a 0 gana Chile en el segundo partido. Sumando un 4 v6. Hasta ahora el elenco chileno. Que pasaría a Uruguay. Y quedaría en la segunda colocación de las eliminatorias. Sale Venezuela con Rubinstein. Mirá, está parado. Y juega con Argentina. Claro. Y el mierda le juega con Argentina. 22 horas. En la lucha de la punta. Tanto con Argentina como en Chile. Interesante. Qué lindo partido. Lindo partido para ver. Rubinstein que ataca. Juega al medio. Van Wangwa que le puede pegar. Lo trabaron juntos. Le quedó el rebote. A ver quién venta. No hay falta. No hay nada. Y la respuesta. ¿Qué va a ser para el elenco, Roger? El elenco de Paraguay que la perdía. La bocha para atrás. Ahí vemos los resultados. Hasta ahora en esta jornada de eliminatorias. Que tuvo la victoria de Brasil contra Argentina. Del triunfo de Argentina contra Brasil. Luego Ecuador y Perú también repartieron puntos. Al igual que Colombia y Uruguay. Lo que es llamativo en esta jornada de eliminatorias. Es que hasta ahora nadie ha conseguido ganar los dos partidos. Exactamente. No hubo doble victoria. Esa es la parte interesante. Y bueno. También la parte que digo que da como otro condimento. Así que vamos a ver. Cuatro y cuatro minutos. Tiene la chance Venezuela. Sin embargo la termina de desperdiciar. No termina acomodando la pelota en el lugar correcto. Así que a partir de ahora salidas desde el fondo para Venezuela. Que tiene la chance de cerrar en cualquier momento del primer tiempo. Por la izquierda va Paraguay con Mati Bautista que está habilitado. Por la derecha la pide el compañero. Balón para Gio. Se mete al área. Tocó para atrás. De vuelta para Mati. Se termina el primer tiempo. Mati hacia el medio. No llegaba nadie. Y otra vez la salida para Venezuela. Cuando finaliza la primera etapa del partido. Está ganando la Benotinto. Por un tanto contra cero. Contra el elenco paraguayo. Con ese gol que marcaba Andrés Flores. El resultado que no le sienta bien a Paraguay. Obviamente Venezuela que hace los debiles. Está ganando el partido. Y hoy decíamos hasta ahora ir haciendo siempre un 3x6. El único que tiene la posibilidad de revertirlo es o Venezuela o Paraguay. Hasta ahora Venezuela va ganando. Y si le parece repasamos el gol de la victoria parcial. Por lo tanto un gol que fue muy merecido. Llegaba bien el centro y le quedaba justito la comodidad del primer tiempo. Y en media vuelta terminaba siendo casi de chilena. Te diría fue eso. Un gol bastante óptimo. Un 1-0. Que le indica que podría ir por más. O sea podría ir 2-0 quizás Venezuela. Pero Paraguay está resistiendo bastante el embate que está dando la vina tilda. Exactamente. Bueno remarquemos que si todas las elecciones consiguen un 3x6. La realidad es que quienes se benefician son los que están arriba. Seguro. Porque no cambian nadie en la tabla. Porque más necesidad de lanzarlos. Exactamente. Claro. Si alguno de los de abajo como Venezuela o Paraguay lograra ganar los dos partidos complica a los que están más arriba en la tabla. Está claro. Pero de momento nadie lo puede lograr. Ataca Paraguay en el arranque de la segunda parte. Por ahí está Mati Bautista. Juega así al medio la pide. No llegaba nadie. La respuesta será para Venezuela en el arranque del segundo tiempo. Exactamente. Venezuela que nuevamente tiene una chance para atacar. Para poder extender la diferencia. El 2-0 sería óptimo para ellos. Pero de momento están bastante limitados en su juego. Que está bastante controlado también en la presión de parte de Paraguay. Que no deja de ir fácilmente. Que no deja. Uy hay una falta ahí. Pero se lesiona un poquito allí. Se lesionó el jugador y no cobró falta. No. Raro. Raro. 2-0 gana Chile contra Bolivia. En lo que viene siendo el encuentro. Que va a estar cerrando prácticamente la jornada de eliminatorias. En realidad el último partido va a ser el que nosotros veamos dentro de un rato. Entre Venezuela y Paraguay. Ataca Venezuela. Ahí está Van Guango. Lo ha filtrado para Manza. Lo trabaron justo. Y la pelota a la mano de Guarie. Va a salir el arquero. Y la respuesta que va a ser para el elenco paraguayo. Que la pasa mal con Venezuela. Y va otra vez Davino Tinto. Vestido de amarillo. Yubi. Por el paseo al medio. Lo trababa y le ganaba. ¿Bando? Salía Paraguay. Exactamente. Salía bastante bien. Ahora va a tener que salir del fondo con Gio. Dando la pelota. Cuidado porque tiene una muy buena contrapartida de la Paraguay. Qué buena pelota. Se viene Mati Bautista. Se mete a la área. Centro atrás hermano. Centro atrás. Dame bola. Dame bola Mati. Era el centro atrás para buscar el empate. Responde Venezuela. Otra vez a Paraguay. A ver qué pasa con esta. Mati Bautista. Centro al área. A ver. La tiran. Qué pasa con estas situaciones donde no puede cerrar. Donde les cuesta llegar al arco a todo Paraguay. No pueden cerrar. No concretan. No van a buscar tampoco el apoyo. Cuando uno tiene la pelota nadie va a decir. Bueno. Pasame la pelota a mí. Entonces. Nunca se puede concretar una certeza de gol. Centro. Desde la banda izquierda. A ver qué pasa con esta. Dos bajos al arco. Le va a pegar Seba. Al segundo palo. De cabeza o bando. La bajó muy bien. Impresionando el arquero. Notable lo del uno. Cómo salió a atonarlo. Salió a buscar la pelota. Y estaban los dos defensores de Venezuela. Venezuela en los palos. Tratando de defender ante cualquier situación. La parte sorprendente. De no querer arriesgar de más. Pero a la vez. Manteniendo la seguridad del equipo. La salida por el costado. Por ahora. El partido que está 1-0 para Venezuela. El pase al medio. Manguanga que la toca cortita. De vuelta para él. A las manos. A las manos del arquero. Y la bocha. Que nuevamente será para el elenco de Paraguay. La ponen hacia el medio. La respuesta por el costado. El toquecito corto. Abre en la cancha. Y a correrse a bicho. O Paraguay por el empate con Gio. Lo trabaron justo. El contragolpe. Y de momento tenemos el resultado. Que está por el 1-0. Para el elenco de Paraguay. Un resultado que estaba faltado para un lado. 1-0 como lo acabas de mencionar. Paraguay. Que está limitado un poco en su juego. Nuevamente lo mencionamos. 70 minutos. Y no está pudiendo encontrar las ideas. No está pudiendo cerrar y concretar los goles. Tuvo una oportunidad. Pero no funcionó gente. Qué buena chance. Bien de Guari. Guari atento. Menos mal. Al lado derecho. Elige el palo. Perfectamente colocado. Y acaba de ganar Chile 2-0 contra Bolivia. Para remarcar estas cuestiones de los resultados que van cambiando. Queda Argentina primero con 18. Chile segunda con 16 puntos. Uruguay en la tercera colocación con 15 unidades. Por lo tanto cambian las cosas arriba un poco. Hasta ahí. Porque Chile termina siendo hasta ahora la única selección que se va invicta de esta doble jornada. Digo por ahora porque Venezuela o Paraguay pueden ser quienes la imiten. La imiten. Exactamente. Algunos de los dos. Exactamente. Pero por el momento, bien lo acabas de decir, un empate y una derrota. Al menos cambia la diferencia en lo que veníamos viendo que era una victoria y una derrota. Ahí va Venezuela para el segundo. No llegaba nadie. La sacaron. Y Bolivia que venía de ganarle a Brasil un partido y de empatar el otro. Ahora solamente un punto del 6. Las jornadas de eliminatorias cambian para todos. Y está claro que, bueno, no es algo para nada sencillo. Por la izquierda va Paraguay. Mati Bautista que avanza a campo abierto. Para mí es esto o nunca. Mati Bautista se mete al área. Centro de Mati. Contra uno, contra dos. La perdía. Y el rebote. Y otra vez la pelota al saque del arco. Se va a complicar para el elenco paraguayo tener chances como esta. Otra vez no te vuelvo a mencionar. Pasaba solamente e intentaba llevar las pelotas. Pero sin embargo su compañero estaba muy alejado. Y la gente de Venezuela bloquea muy bien la línea de pase filtrado. Lo que imposibilita la chance de cualquier pase cercano al gol. Centro de Yubi. A la mano de Iguarie. 78 tenemos. Se termina el primer partido. La bajaba. Muy bien Mati. Que estaba con el upside. Que pena. Porque era buenísima. Pero vos fijate cómo defendía a Venezuela. El upside en la mitad de la cancha. Un paso adelante. Si juegan lo que se llama a la trampa de la fuera de juego. Y se quedan un poquito más adelante. Tratando de conseguir que el jugador. En este caso paraguayo. Quede fuera de posición. Y con esto se cancele la jugada. Por el medio está Manza. A ver qué pasa con esta. Buscando el segundo. Venezuela. Lo robaron. Y la contra será para el elenco de Paraguay. El pase al medio. La perdía nuevamente. Va Venezuela con Manza. Juega la brecha Rubinstein. Tramaba y ganaba el defensor. Le quedó para Mati. Menos mal. El pase del arquero Phil. Va a salir desde abajo. La pone por la izquierda. Croce la pone al medio. De vuelta con Sio. Se viene Venezuela con Manza. Primero Subi. Primero para Manguangua. Balona de costado. Abre en la cancha. De vuelta para David. Tocó para atrás. La pone hacia el medio para Manza. Le va a pegar. Tocó para Man. Le va a pegar. De vuelta Manza. No llegaba nadie por el rebote. Manguangua. Pégale. Abre la izquierda para Sio. Palo. Se salvó Paraguay. Que tiene una vida más en el encuentro. La recuperación por la izquierda. La falta de ataque para mí. Dijo que no el árbitro. Va a Venezuela para liquidarlo con Croce. El pase del medio. Manza. Se viene Tomi. Dejó para Manza. Se mete al área. Le va a pegar. No fue penal de casualidad. Estaba próximo. De casualidad no fue. Pero por el momento sigue siendo el control total. Ya queda un minuto más lo que adicione el árbitro. Y con esto se cierra la historia. Y la chance que va a ser por el costado. Otra buena posibilidad. La última que tiene Paraguay. Otra vez. Vas a Paraguay. Para adelante. Quiere lograr el empate en la última. Pero será para Venezuela. El pase corto. Es que da para Manza. Le pegó. Lo trabaron juntos. ¿Cuánto va a ganar Venezuela? Veremos por cuánto. Centro de Chigo. La pone para vencer. La vuelta y le pega. Chigo. Guario que se queda con la pelota. Ha ganado Venezuela. Pero solo por 1 a 0. Victoria como local. Merecida e importante para la Vinotinto. Que saca una chapa interesante contra Paraguay. Que sigue sin conocer la victoria. Está bien. Pero la Vinotinto es que podría haber ido por un 2 a 0. Y te digo que era justo. Pero terminó siendo para todos. En este caso. Un 1 a 0. Demasiado para Paraguay. Demasiado para Paraguay. No puede. Porque no encontró nunca el arco. Solamente tuvo una chance que se puede decir que fue cercana al gol. Pero ahí. Y de otro lado tuvimos más. A una en Venezuela que dio muchas oportunidades. Pero que no conscriptó. Entonces creo que el resultado es justo tanto para Paraguay. Que Venezuela quizás se merecía más. Pero con el 1 a 0 se va a confort. Yo te digo que este es el partido para Paraguay. Sí. Este es el partido. Si quiere volver a la carrera es esto. Exactamente. Que le va a dificultar mucho. Veremos qué será lo que pasa. Vamos a ver el gol de este partido. Dale. El único gol que tuvimos. Exactamente. Fue solamente un gol. Así que vamos a ver cómo convertía. Nada más ni nada menos que la Vinotinto. En este caso un gol prácticamente muy bonito. Sin igual a dudas. Una chilena. Vamos a decirlo así. Porque fue media chilena. Claro. Media vuelta. Bolea. Bolea. Vamos a decirle todo. Bolea el nombre que quiera. Mitad media vuelta. Mitad chilena. Bueno. La cuestión fue un gol extremadamente muy bonito. El tal Venezuela. Por el 1 a 0. El resultado. Exactamente. Bueno. Y veremos qué será lo que pasa en el segundo partido. Y último. Exactamente. Lo que tendremos en esta pantalla de Giesa. En la que hemos visto varios encuentros. Si le parece. Veamos la agenda completa. Para repasar lo que ha sido hasta ahora. Una jornada espectacular. Con una muy buena cantidad de goles. Que venimos bien. Y que no queremos defraudarlos. Raramente un gol recién. Como en algún que otro partido. Si repasamos. Victoria de Brasil 2 a 1 como local. Contra la Argentina. Victoria de Argentina 3 a 2 como local. Entre Brasil. Exacto. Luego Ecuador y Perú. Ganó Perú de visitante 2 a 1. Ganó Ecuador de visitante 1 a 0. Uruguay y Colombia. Victoria de Uruguay 2 a 0 como local. Victoria de Colombia 2 a 1. En condición de local también. Luego Chile y Bolivia como local. Ganó el elenco chileno 2 a 0. Y después Bolivia siendo local. Empataron 2 a 2. Por último. Venezuela y Paraguay. Ahora mismo Venezuela ganó la ida. Con la fecha 7 como local. Por 1 a 0. Y veremos que será lo que pase. En el último partido de la jornada. En el que obviamente. Tenemos muchas ganas de que esto ya comience. Que nos pongamos en marcha. Que podamos ver el partido. Mi estimado Juan. Por supuesto. Y no nos olvidemos. El día miércoles. Continúa Acción de Eliminatorios. Así que ustedes que estén en casa. Ahí arriba está el corazoncito. Para que lo coloquen. Pongan las notificaciones. Miércoles. Vamos a continuar con las eliminatorias. Está por acá arriba. No sabía si tendría que ver la pantalla. Pero si estaría como acá. O estaría como ahí. O depende. De acuerdo. Está abajo. O abajo también. Entiendo como lo vean. Me cae la duda. Me cae la duda. ¿Dónde está? Ahí está. Mirá. Puede ser que está acá abajo. Por eso. Ale Corazoncito. Pon las notificaciones activadas. El miércoles nos volvemos seguro a reencontrar para más. Pero por ahora queda un partido por delante. Y los equipos ya están próximos a comenzar lo que será el partido de vuelta. Y que arranque ya. Porque tenemos muchas ganas de que esto ya termine. Lógicamente con el gran desarrollo de todos los equipos a lo largo de la jornada. Con muchas ganas de seguir viendo fotos virtuales de este estilo. Obviamente que con Venezuela y con Paraguay cerrando esta fecha. Con el triunfo de Venezuela en el primer partido. En la fecha 7. Ahora se dará el turno de que la selección paraguaya dé una muestra de carácter y pueda reivindicarse. También. Una victoria que puede ser un triunfo para despegar hacia arriba. Y tratar de encauzar en la segunda parte del torneo. Que va a estar arrancando justamente ese mismo miércoles. Totalmente. Así que bueno. Ya están a próximo a comenzar. Así que hay una pequeña cuestión técnica. Sí. Están viendo las cuestiones de conexión. Pero si no parece repasemos formación. Vamos a formación rápidamente. Vamos a ver cómo forman Venezuela y Paraguay para este segundo partido. Que ya va a comenzar. Comenzando por la selección paraguaya. Exactamente. Que jugará en este caso de local. Con Guari al arco. Gran trabajo para Guari. Defendió unas muy buenas pelotas. Así que un punto para él. Enchipablo y Emioba son los tres defensores centrales que van a estar formando. Pollo por un lado. Y Tomás serán los dos mediocampistas defensores. Por la derecha está la Cartes. Por la izquierda está la Seba. Joel será el mediocampista en ganche. Mati y Gio serán los tonces de Paraguay. Me quiero dudar dónde está Ati. Porque Ati estaba jugando recién. El doctor Atibio estaba jugando. Y ahora no lo veo en pantalla. Por lo menos en la formación. Pero recién estaba de titular. Por lo pronto así formaba Paraguay. Así va a formar en este caso su rival. La Vila Tinto. Venezuela. Se forma con un 4-2-3-1. Cambia un poquito la estrategia. Con Fela al arco. Guille. Deca, Nasa y Yandri. Son los cuatro del fondo. Tom y WinRuby son los mediocampistas defensores. Lluvia a la derecha. Gio por la izquierda. Son los mediocampistas que estarán llenando y viniendo. Izer es el enganche. Y como único delantero de este equipo. Manza son los que forman los 11 jugadores de la Vila Tinto. Exactamente. Jao. Vamos a pasarles a la producción que me están mandando por acá. ¿Qué es eso? Viendo estas cuestiones de charlar de último momento con los jugadores. Que hay alguna complicación en la conexión. Pero está claro que han tratado de hacer lo más rápido posible para que pueda cerrar justamente el segundo partido. Claro. Lo que viene siendo la definición de la jornada entre Venezuela y Paraguay. Estas cosas que informan los jugadores y tratar de tener justamente el minuto a minuto de todo lo que pasa. Ya se ha recuperado la cuestión con el elenco paraguayo. Por eso es que ya va a reanudarse esta historia en cualquier momento. Que había sido una complicación de conexión que habían tenido entre la salida de un partido y el arrancar rápido del otro. Del otro. Claro. Bien. Ahora las cuestiones que se suelen ocurrir así que no es algo fuera de lo convencional digamos. Así que es algo que se va a remediar rápidamente y que seguro ya estaremos comenzando para lo que será el próximo partido. Recordemos también que tuvimos fuera de cámara lo que fue Bolivia y Chile. Claro. Para tener como idea que también pasaba en ese partido. Exactamente. Bueno. Todo listo de nuestro lado para que puedan comenzar a jugar Venezuela y Paraguay este segundo partido. Hemos tenido una larga jornada. Comenzó por el clásico del mundo entre Argentina y Brasil. Luego la chance de que Uruguay, de comillas, desperdició de poder alcanzar a la Argentina porque ganó un partido y perdió con Colombia. Lo que observamos de Ecuador y de Perú en el que Perú y Ecuador se repartieron victorias pero a la inversa porque ganaron de visitantes los dos. Lo más raro que había pasado en mucho tiempo en las eliminatorias. Y ahora bueno con lo que vimos de este primer partido de Venezuela y de Perú y ya que han jugado Bolivia y Chile. Chile y Bolivia en un rato seguramente podamos repasar también los mejores momentos de dicho encuentro. Que ya terminó. Uno con victoria de Chile, el otro con empate para ambas selecciones. Selección de caminetas en este momento. Serie de Venezuela contra Paraguay. Segundo y último partido de la jornada. Bien. Último partido de la jornada. Bien, acabas de mencionar. A ver cómo resuelve esto. Y recordemos, miércoles nuevamente la cita al mismo horario. 10 de la noche. Argentina. Hagan la conversión según de dónde están. Pero 10 de la noche como para que tengan una referencia. GMT-3. Bueno. Y con eso. Si están en Venezuela, una hora menos. Una hora menos. Si están en Paraguay, una hora. Ahí va. En este momento, Paraguay y Venezuela juegan en el cierre de la jornada. En el arranque nomás de esta historia. Ya estamos observando a la selección de la Luis Roja contra la Vino Tinto. Camiseta azul, camiseta amarilla respectivamente. Por la izquierda va el elenco paraguayo. A ver qué pasa con esta buena jugada. Llegué que la abre. Juega hacia la izquierda. El balón filtrado. No llegaba nadie. La hora de volver. La pelota lateral. Bien. Paraguay que por lo menos se le ve un poquito más con energía. Es un poquito más otro Paraguay. Un Paraguay con más ímpetu. Con más deseo de ir por un gol. Que anteriormente visto. Es que tiene que ganar o ganar Paraguay para empezar a levantar un poco. Para acercarse a los puestos de arriba. Y soñar con el sexto puesto, al menos. En la segunda parte del torneo. Este día miércoles. Estaremos observando en la pantalla Biguesa. La fecha 9 y la fecha 10. Por lo tanto, la mitad del campeonato. Las salidas para el elenco paraguayo. Ahí lo van a buscar a Joel. Abre la cancha para ahí mi mando. Buen balón filtrado. No llegaba nadie. El rebote quedó por ahí. Y a ver qué pasa con esta. Se viene por la izquierda. Juega el delantero mate. La perdida. Y el contragolpe para Juvie. Sale Venezuela. Exactamente. Un Venezuela que, por lo pronto, tienen sus ideas. Trataron de jugar un poco más defensivo. Le cuesta un poquito la situación de visitantes. Pero Paraguay que por lo menos intenta mostrar un poco más otra cara. Vamos a ver. ¡Epa! Dijo, pruebo, ¿no? No, fue a la facultad de la UTIMIMO este chico. Exactamente. Dijo, pruebo y vemos al menos, ¿no? Claro. Ahí va Joel. Viene Paraguay. Por la izquierda Mate Bautista. Por el medio que le pasa a Jigo. El balón de Mate tocó atrás con Joel. A ver qué pasa con esta jugada. Nos ponen así en medio. Para mí estaba el delantero así. Exactamente. Estaba ahí perfectamente offside. Así que va a tener que voler desde el fondo. Por lo pronto, Venezuela limitado en sus ideas. A ver si no hace la misma de un disparo de media cancha. Pero quiere probar. ¡La pongo que está en el rebote! ¡No! No te puedo creer. Le pegó como yo, ¿eh? Pero como yo un viernes a las 4 de la madrugada. ¡Increíble! Vale aclarar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por lo pronto, bueno, Venezuela avisó. Incluso creo que estuvo la más clara, te diría, de momento. ¡Qué chance desperdiciada para Venezuela, eh! Amigo. No tenés muchas de esas. No, para nada. Por eso te voy a repetir. Qué lástima de parte de Venezuela que no pudo concretar un gol. Bastante bonito podría haber sido. Incluso que le dé la garantía de estar ya 1-0 arriba. Es un montón. Por la banda, ataca Paragüel. ¡Qué buena pelota, Mati! ¡Centro, atrás! ¡Se va! ¡Gol! ¡De Paraguay! ¡De Paraguay! ¡De Paraguay! ¡De Sebastián Vázquez! ¡Se juntaron los que saben! Y Seba, que dice que ahora Paraguay está ganando por 1-0. Y gana bien. Y gana bien Paraguay. Gana bien de la manera que corresponde. Con un gol más que merecido. Era quien más atacaba. Era quien más presentaba. Un poco más de batalla. Y es por eso que ahora tiene el gol. Incluso tiene gana de ir. ¡Ojo! Que va por más. ¡Upa! Creme si te digo. Es la primera vez. En lo que va de las eliminatorias. Que Paraguay está ganando un partido. ¡Guau! Eso ya es mucho. Porque van varias fechas. Exactamente. Estamos hablando de 8 fechas casi. Y que recién se dé la situación. Donde que va ganando por primera vez. Juanma. Bueno. Por primera vez está ganando un partido. Y lo necesita. Y viene por el medio de la pelota. ¡Se va a acapar! ¡Sí! ¡Gio! No le pudo pegar bien a Brad Corne para mí. Dijo que sí el árbitro. Tiro de esquina. Gana Paraguay 1-0 con gol de Sebastián. El centro desde la banda zurda. La pelota que cae impulsado en área. ¡En mi mando que la bajó! Y la sacaron con un rebote para Gio. ¡Y pegó! ¡No fue un arqueo impresionante rebote! Y otra vez monumental Phile. Impresionante. Exactamente. Phile haciéndole gran trabajo. Se retiene bien la pelota. Mantiene el mismo. Y ahora el pelotazo largo. Como para que Venezuela juegue más del otro lado. Sí. Como que no jueguen abajo. No jueguen asarmados. Sino que a esto. A que se equivoque el error defensivo. Y ellos puedan construir desde ese lado. Ahí va por la izquierda. Se viene Paraguay. ¡Juega a ti! Abre la cancha. Lindo partido hasta ahora. Hay un lindo partido. Hay un lindo partido. Admitamos que está para ambos lados. Venezuela si bien está costando un poquito más. Generar, como te puedo decir, oportunidades. Paraguay le está haciendo un poquito más llevadero a la estación. Con pases cortos. Con algunas ideas un poco entre que van y que vienen. Pero la idea está planteada. Por ahora, el partido que está ganando Paraguay por 1 a 0. Yo te digo que tengo muchas ganas de que este partido termine con bastantes goles. Se va a Venezuela. ¡Es bueno filtrado! No llegaba nadie. ¿Usted qué opina? ¿Habrá más de un gol? Mirá, Paraguay tiene más ganas de meter gol. Pero también lo veo a Venezuela. Por ende, sí. Considero que mínimamente un gol más. Vamos a ver. No me queda ninguna duda. Porque ambos equipos están con las ideas claras. Por lo menos en objetivos está Venezuela. Le cuesta un poquito más llegar. También le está costando un poco a Paraguay. Pero fíjate vos cómo arma juega a partir de ahora. La juegan por la de anda derecha. La pelota que puede llegar al área. Y por ahora, el encuentro. Que de momento se encuentra 1 a 0. Y que no tenemos más que esto. Pero viene siendo mucho. Sí. Una selección de Paraguay que está ganando. Vamos a buscar el segundo. La juega de Ciudad Meo. Se va. ¡La filtró! No llegaba el delantero Mati Bautista para esa pelota. Y el contragolpe que va a ser para Venezuela. Atacan 4. Defienden 5. El cambio de frente. La pelota buscando el medio campo. Se venía Mati. Juega para la banda derecha. Ahí está Gio por la izquierda. Avanza Gio. Enganchó para atrás. La pide Seba. Siempre es Gio. Avanza el delantero. Se mete al área. Centro al medio. Juega muy bien. La ponen hacia atrás. Ati. 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 Gol. Es Paraguay. Es Paraguay. Es Paraguay. Un golazo impresionante. El centro atrás. Y Ati Fernández. Que dice que ahora Paraguay gara 2 a 0. El doctor Atelio convirtiendo en el lugar que corresponde, ¿no? Un golazo realmente dado, quedaba la pelota ahí, te lo canté hace un ratito, se veía venir otro gol más y no, me tiembla la voz al decir que hay más chances de goles, ¿eh? Sí, claro. Está ganando el elenco. Habla bien de Venezuela, sin embargo, habla mejor de Paraguay. Paraguay que está siendo fuerte, Paraguay que tiene ganas de retomar las riendas de este torneo, que Paraguay que tiene ganas de ser por lo menos alguien más en la lucha del mismo. Ahí va lo filtrado, no llegaba nadie la recuperación y va Paraguay, que si quiere ganar y encima soñar con cosas importantes tiene que ganar y por goleada, ¿eh? Porque la diferencia de gol suma y mucho. Por la izquierda va el elenco paraguayo, tócalo para atrás, el pase al medio, se da vuelta, tapó el arquero. Lo que era el 3 a 0 en el final del primer tiempo. Va Paraguay, el centro desde la banda izquierda, las pelotas al área, lo van a buscar ahí mi obando. El centro que va a llegar desde el costado, las pelotas impulsadas desde la izquierda. La chance para el elenco paraguayo, centro al área, cabezazo, le quedó el rebote por el costado. Centro al área, segundo palo, otro despeja y se va a terminar el primer tiempo. ¡Ganas Paraguay! ¡Por 2 a 0! Un gol de Seba, un gol de Ati Fernández y la victoria para el elenco de Paraguay, que se recupera y bueno, puede ser el despegue. Exactamente, puede ser como el cambio, ¿no? Es decir, veníamos con complicaciones, éramos un equipo que no pisábamos fuerte. Bueno, a partir de ahora somos otro equipo. Conseguimos los dos goles, hicimos las cosas bien y vamos a verlos para que más o menos la gente sepa cómo fueron los goles en detalle, ¿no? De estos dos goles que quizás traigan un nuevo viento al aire paraguayo. Ahí tenemos el centro de la muerte y Seba, una definición tremenda. Y el segundo gol también, toque y toque, jugaron hacia el medio, la dejaron para Ati, ese pase con el enganche anterior es fenomenal. Sí. Y la definición mejor para que Paraguay gane 2 a 0. Y bueno, cuestión de soñar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, el trabajo también es como el juego de la gambeta que realizan en un principio para avanzar sobre los dos. R1, arriba, abajo con el análogo derecho y automáticamente lograba hacer esa finta que avanzaba sobre el defensa y cambiaba todo el ritmo del juego. Todo listo entonces para que ya se juegue la segunda parte entre Venezuela y Paraguay, Paraguay y Venezuela. Y el alenco paraguayo que va a buscar al tercero, con Seba por el costado. El toquecito corto para Ati, la pelota avanzando por la izquierda, Ati hacia atrás. Juega hacia el medio, la dejaron muy bien para Mati que la perdía. Nos llegaba Seba por esa pelota, el contragolpe para Juby. Ahí va Venezuela, la robaron por la mitad de la cancha. Por la izquierda Seba, el cabezazo y el despeje y la pelota la tira. Venezuela es que tiene que empezar a trabajar un poco más sus pases. Cierto es que complica un poco la situación de Vistante, pero si empieza a mejorar un poco la situación del pase corto a corto, puede ser más fácil que pueda acercarse al área y conseguir el pequeño espacio que le sirva entre toda esta cuestión para meter un gol. Por la izquierda Seba, tocó para atrás, buen balón. Se da vuelta a Gio, le pasa a Tilio, le da la cancha a la derecha. Puede ser el remato de Mati, de vuelta para Gio. La sacaron y la despejan abajo hacia la izquierda. Las pelotas para Venezuela, que buscan descontar. Y por supuesto necesita los puntos. Gio que la pone el área a la mano de Guarie. Y que va a salir desde abajo Paraguay. Que se debe lamentar seguramente por varios puntos perdidos en el camino. Pero que no es tarde para poder reaccionar. El remate de Manza, el revuelto para Tommy. La van a sacar desde el fondo. Es difícil hacer goles de lejos, pero hay confianza del lado de Venezuela. Bueno, la confianza es fundamental, pero le falta también la precisión. Que es clave para poder intentar convertir. De momento, de todo modo, Paraguay que sigue controlando la situación. Y Venezuela que intenta atacar. Pero como te digo, fíjate vos, esos pases que son totalmente innecesarios. Son demasiado arriesgados. No termina de ser concreto. Y al no tener esa cuestión concreta, no va a generar nunca la posibilidad del gol. ¿Usted es ese no, comentarista? No. ¿Qué tiene pensado comer esta noche? No tengo la mínima idea todavía. Ah, bueno. ¿Usted? En un ratito le pregunto otra vez. Perfecto. Sale Paraguay. Una de la mañana, está complicado. Le doy tiempo para que piense. El cambio de frente. Seba que corre y avanza y traslada y la lleva. Le ganó David Cross. Juega para atrás. El pase al medio. Ah, y se le escapó la pelota. Sí, se terminaba. Se terminaba de ir un poquito. Pero, gran trabajo de todos modos. Paraguay, nuevamente. Vuelvo a repetir. Son esos pases los que no le funciona a Venezuela. Son pases que son demasiado arriesgados a una situación que no le favorece. Entonces, si no van a jugar a los pasos cortos, claramente se le va a complicar la chance de ir por el gol. Sale Venezuela desde abajo. Manza con la pelota. El pase interceptado. Y otra vez el doctor. Atilio con la pelota. Juega hacia el medio. Abre la cancha. La salida para Paraguay. ¿Para quién? Para el elenco paraguayo. El pase al medio. Y nace el tercero. Se viene Gio. Gio, Gio, Gio. Pase al medio. A ver, Gio. Decalario va Atilio. Atilio, pegale. Atilio. Trabalo justo. Y el rebote le quedó de vuelta por la banda izquierda. Paraguay. Jugaron hacia el medio. Atilio. No pasa el pelislo todavía. Había falta de ataje. Siga, siga. Va Venezuela para adelante. Que bien en el medio campo. Sale Obando. Sale de repente Paraguay. Roba la mitad de la cancha. Muy buen trabajo en este momento Paraguay para recuperar rápido la pelota y empezar a jugar y movilizar la pelota. Rápidamente con el pase largo. No le gusta mantener la pelota en el medio. Prefieren jugar al pase largo. Automáticamente subir todos. Y jugar cerca del área grande con el pase corto. Ahí está Gio. Pase al medio para Atilio. La filtró muy bien. Ese remate. ¡Qué buena jugada! ¡Gol! ¡Golazo! De Paraguay. De Paraguay. Tremendo gole. Tic-tac, tic-tac. La relojería de Asunción. Y Ricardo Cartes dice que Paraguay le gana 3-0 a Venezuela. Otro gol más que le sirve para favorecer no solamente la confianza durante este juego, sino en la búsqueda de... ¡Penal! 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 ¡No! ¡Fue afuera! ¡Fue afuera! Yo te diría que fue con lo justo eso, ¿no? ¡Sí! Bueno. ¿Qué tiro libre ahora? ¡Pégale, Gio! ¡Penal el arco! ¡Hermano! ¡No entiendo cuál es la idea, eh! ¡Gale! ¿Cuál es la idea que quiere? ¡Gio! ¡Gio que la pone corta! ¡El pase hacia atrás! ¡El centro! ¡De cabeza! ¿Qué pasó con Warn? Bueno. Una situación que estaba ahí con Warn y Warn y Warn y Warn y decía yo, bueno, me vengo acá. En realidad se estaba escondiendo atrás de la barrera para que no lo pueda ver, obviamente, quien patea. Y luego ya lo veía posicionado en una situación donde decía, ah, no sabía que estaba parado ahí. Ni en el medio, ni en la derecha o en la izquierda. Oye, ¿verdad que la hizo el de Colombia? Exactamente. La misma situación, ¿no? La idea es que no pueda ver el delantero del juego. Claro. El balón para atrás. La pelota buscando la mitad de la cancha. Juega bien. Y se viene Paraguay buscando el cuarto. Balón para la izquierda. Se viene Seba. Centro al área. El rebote en la defensa. Y la mocha por el costado izquierdo. Lateral. Cuando intentaba Gio. Va a jugar con las manos Seba. La pide Stilio. La pide. El delantero Gio. El pase cortito. La recuperación. Y la salida nuevamente para Venezuela. 77 minutos veremos. Gana Paraguay 3 a 0. Cerrado una nueva jornada de eliminatorias. La salida por el costado. La posibilidad para el elenco de Venezuela. Que va a tener una buena chance. Atacando por el costado izquierdo. Habrá que ver qué será lo que ocurra con esta posibilidad. Para el elenco venezolano. La chance buscando el cuarto de cancha. De momento. El partido que se encuentra. 3 a 0. Para el equipo de Paraguay. Que está ganando el partido. Y que obviamente. Tiene todavía. Un terreno por delante. Alguna complicación en la conexión de los jugadores. Ya vamos a ver si podemos recuperar. Para ver sus últimos 10 minutos de partido. En el cual. Con el 3 a 0. Para Paraguay. Está claro que. Mirá. Ahí tenemos rápidamente. Qué rápido estuvo la producción. La salida por abajo. El balón Descartes. La ganaba. Muy bien. Y por la izquierda va Venezuela. Centro. Es el descuento. Gol. De Venezuela. 1-3. Ángel. Para descontar. Y mirá cómo Venezuela para arriba. Pero por favor. ¿Qué pasa con este partido? ¿Qué cambio? Centro al área. Se puso. Bueno. Un Venezuela que también le conviene. Va a jugar un poco más agresivo. Va a jugar un poquito más ímpetu. Sabe que no tiene nada que perder. Que a los 84 minutos. Un gol más. Un gol menos que le hagan. No le va a cambiar de estar. Rebote. La van a sacar desde el fondo. Estuvo cerca. Venezuela. Otro descuento. Ahí va el ataque de Paraguay. Se reescupea el equipo venezolano. Que va para arriba. Buscando a descontar. El centro al área. No llegaba nadie. El despeje. Y a correrse a bicho. Se defiende Paraguay. Que gana el partido 3-1. Será muy difícil que se le escape. Pero va Venezuela porque el milagro. La pone larga. Centro para el Ángel. Centro hacia atrás. Al borde del área. Va esa pelota. Juega bien contra uno. Contra dos. Un toquecito corto. Y nuevamente. La respuesta. Por el elenco paraguayos. Que va a ganar el partido. Veremos por cuánto. La pelota por la brecha. Se viene Cartes. Ahí va a richar. Contra uno. Contra dos. Siempre Cartes. El centro hacia atrás. Y se va a pasar a dos de largo. Terminaba perdiendo esa pelota. Va a ganar. Y el elenco paraguayo. Será triunfo. Por tres tantos contra uno. O veremos si por más. O si por menos. Pelotazo largo. Se va a terminar este partido. Ha ganado Paraguay. Y es noticia. En las eliminatorias de belleza. Primeros tres puntos. Para el elenco guarané. Que le ha vencido. Por el resultado. De tres a uno a Venezuela. En el cierre de la jornada. Un portantito.